Saludamos Saludamos Para todos los paisanos Que radican en California Para la gente de San Juan Piña La gente de San La Cruz San José de Ozucañón La gente de San Martín Pérez Oaxaca Saludamos Con mucho respeto Para toda la gente De Lázaro Cárdenas Hueco Llanca en las Flores La gente de San Juan Piña Saludamos Saludos, papá de mi comba, Mario Sisteclado, Garadica y Anzenda María, California